Agradecele todo lo que está haciendo por usted. Lo que está haciendo por nosotros, mi hijo. Sí, amor. ¿Eh? ¿La mejora que me... Leticia. Ay, señora Giovanna, ¿cómo está? Muy bien. ¿Dónde está Ilda? No, no está. ¿Se le ofrece algo? ¿Seguro no está? No, no está. Ah, qué bueno. Mija, ¿qué pasa, mija? ¡Leticia! ¡Leticia! Ahora no me diga que la está ayudando con sus diseños de... Señora Giovanna, ¿qué pasa? Siempre es mala, por favor, no me gana. Siempre he sido mala. Siempre he sido una perra. ¡Leticia! ¿Qué pasa? ¡Leticia!